Para que la vida no te pese tanto Te haré una maleta con tus desencantos Y la mandaré de viaje muy lejos Para que las penas no nublen el cielo Para que la risa te brille de nuevo Pintaré las tardes de un azul intenso Y ataré un rayo de sol en tu pelo Para que no temas al frío en invierno Para que explicarte que te quiero tanto Y que no puedo verte llorar Déjame mostrarte que la vida es buena Y nunca es tarde para soñar Sabes que hoy me quedo Y mañana lo hago de nuevo Yo no te voy a engañar Para que las dudas abran su camino Y tu corazón siga su destino Te daré una noche en el centro del mundo Para que disfrutes de cada segundo Para que el alma juntes los pedazos Construye tu casa dentro de mi abrazo Y nos quedaremos por noches y días Sin que nos importe que traiga vida Para que explicarte que te quiero tanto Y que no puedo verte llorar Déjame mostrarte que la vida es buena Nunca es tarde para soñar Sabes que hoy me quedo Y mañana lo hago de nuevo Yo no te voy a engañar La tormenta pasará La luna subirá Y tú estarás conmigo ¡Bajar! 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 ¡Bajar!